Hola y bienvenidos al video de hoy. Últimamente estoy incorporando más recetas de comida y postres saludables porque quiero que este canal sea para todos, desde gente que busca recetas saludables a gente que quiere solo ver pasteles y postres. Entonces, el día de hoy voy a compartir con ustedes cómo hacer zucchini relleno de pollo. Para esto vas a necesitar 2 tazas de pollo desmenuzado Tomate y cebolla en cuadritos Cilantro 2 cucharadas de queso crema 1 cuarto de taza de queso mozzarella Y zucchini Para este video yo solo hice 4 mitades de zucchini pero la cantidad de pollo en esta receta es suficiente para llenar de 8 a 10 mitades Corta el zucchini a lo largo y usa un cuchillo y una cuchara para sacarlo de adentro Pásalos a un recipiente para hornear, cúbrelos con tantito aceite de oliva y hornealos a 175 grados centígrados por 15 minutos En un sartén mediano sobre fuego medio cocina la cebolla con aceite de oliva Ahora agrega el pollo y el tomate Sazona el pollo con media cucharada de caldo de pollo en polvo Para terminar agrega el cilantro y el queso crema Revuélvelo bien hasta que el queso crema se derrita por completo Cuando el zucchini salga del horno rellénalo con el pollo Agrega el queso mozzarella y hornealo por 5 minutos más O hasta que el queso se derrita Muchas gracias por ver este video Si te gustó regálame un like, suscríbete a mi canal Y si no quieres que se te pase ningún video mío Asegúrate de prender el timbre de notificaciones